¡Aplausos a los señores y señores! Andale, salga el mesero Por favor, les recordemos no transmitir en vivo Lo pueden grabar, no transmitir en vivo por táctica En la competencia, por favor, a tu señores ¡Estamos en competencia! En la competencia, en la competencia, en la competencia, en los señores ¡No se añade los griegos, es la chica de vivencia! Y no se añade los griegos, ¡no se añade los griegos! ¡No se añade los griegos, no nos generan un beso, No se añade los griegos y no de los griegos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!